Música Ahora les traigo un nuevo videojuego, la de camión simuleta 18, aquí están viendo en la pantalla, tengo un camión pero fuerte, fuerte, ahí dice, ahorita voy a buscar unos trabajos, vamos a darle, aquí ando buscando trabajos, bueno ya encontré uno, este trabajo es que la carga que me debo de llevarme unos carros, esa es la carga, bueno ahí está cargando, bueno, creo que ya inició, lloviendo, me voy a mojar, voy a poner ventana y ahora para limpiar, listo, motor, ahorita voy a entrar, por favor me abre la puerta, 21, vamos a poner de peligro, porque, porque cuando van para atrás, siempre deben de poner peligro, ahorita ahí está la carga, ahorita voy a cruzar, bueno, aquí estoy tratando, aquí estoy tratando de agarrar la carga, voy bien, correcto, agarré la carga, pongo para adelante, para continuar, quito el triángulo, comienzo, ahí está la bandera de, que dice, truck simulator, 18, pongo la flecha, porque es más importante la flecha cuando cruza, ahorita me voy a llevarme, me pueden abrirme la puerta, sentí, vamos a ir, en la cruzada también deben de irse bien cuidado, porque pues, si van súper veloz, en la vida real, si van mucho veloz, olvídense, olvídense, pero este es un juego, bueno, ya cruzamos amigos y amigas, ya cruzamos, vamos, ahora vamos a avanzar, avanzar, vamos, 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 aquí, en esto tenemos que frenar, de frenar y mirar, si no viene un carro, tenemos que mover, nadie, bueno, podemos pasarnos, pueden pasar, pueden pasar, vamos a poner esto otra vez, uy, semáforo rojo, semáforo rojo, red, turn left, ya puedo cruzan, pasa señor, la chiva música, escucharon la música, vamos, a saber por qué no pasa agua, no, ahorita vamos a ir a dormir, porque aquí está cerca de un hotel, no, hombre, ahorita no vamos a ir a dormir, porque tiene 79 dormidas, ahorita no, vamos, vamos a poner las flechas de nuevo, otra vez comenzó a llover, vamos a ver, no vienen de un carro, tampoco un carro, a cruzar, bueno, ya cruzamos, ahora otra vez vamos a cruzar, comenzó a llover de nuevo, otra vez a cruzar, freno, no, 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 anda, ya lo pasamos, vamos, 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 semáforo red, semáforo verde, vamos, 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 venga, 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 vamos, 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 aquí vamos a poner esto, flecha para el otro lado, vamos aquí cruzamos, aquí cruzamos, hay que cruzar, ya dejó de llover, vamos, ya vamos a una calle recta. Ahorita que necesito es gasolina, eso que necesito, y comida, dormir todavía tengo bastante. Gasolina necesito, gasolina. Uy, accidente, accidente, accidente. Deben de, cuando haya un accidente deben de poner triángulo. Para, para que sepa que ustedes si representan las reglas. Bueno, aquí, aquí deben de irse en menor velocidad, pero avanzando, pero un poco. Porque si se van en full, van a, van a ir a chocarse. Vamos a, vamos a apretar triángulo por, porque ya pasamos. Bueno, aquí encontré una gran subida. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Aquí vamos a tener frenar, porque aquí tenemos de apagar, para que lo pase para la otra calle. Vamos, vamos. Híjole, encontré trabazón. Están avanzando. Va avanzando. Híjole trabazón. Ahorita andan avanzando. Después de este carro sigo yo. Que pase. Toca. Hola, buenas. Buenas. Adiós. Vamos, vamos, vamos. Un tren. Un tren, para allá. Para allá. Un tren. Gasolinera, por fin. Porque ella necesitaba una gasolinera. Vamos. Aquí vamos a entrar Bueno, ya acabó de llover Ahorita vamos a meternos en la gasolinera Bueno, 41 dólares lo van a cobrar para la gasolinera Listo Gracias Prendemos el motor Le quiero mostrarle algo Prende aquí Ven que hermosura de trailer que tengo Una hermosura Pues buenita Buenita Ven, ven, ven Ven, bonita Ven Es tan bonita Súper bonita Es una preciosuda Bueno, sigamos nuestro camino Vamos Ahorita tiene hambre Ahorita tenemos que buscar Una Para comer La papita La papita Necesitamos papita Bueno, ahorita encontramos donde tal Bueno, vamos a irnos a dormir un poco Vamos a dormir un poco Porque ahorita tiene 28 dormidas Tiene poco Tiene poco Ah, no Creo que eso no A comer Sí La papita La papita La papita La papita La papita rico rico estaba la comida bien rica pongamos para atrás vamos a poner peligro porque ahorita voy para atrás para poderme salir de aquí bueno creo que ahorita puedo puedo irme bueno joda que no llueva porque ya van tres llovidas uy de sol ya vamos un hotel bien cerca está en el hotel bueno ahorita vamos a ir al hotel para ir a dormir dormiciales vamos ahorita vamos aquí tenemos de cruzar pongamos la flecha para cruzar para cruzar a dormir por fin 50 50 vaya no encuentro fallas en su lógica bueno pongamos triángulo vamos para atrás bueno ya dormimos ya comimos ya ya le echamos gasolina ahorita vamos en 100 ya a 100 a 100 vamos a salir vamos a salir ya salimos ya salimos pongamos la flecha para acá para cruzar vamos 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 uy tenemos de frenar ah no vamos ahí veo que debo de de frenar para para de para que me dejen pasar para la otra calle vamos vamos que pase vamos 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 está bueno el sonido del pito para para pitar vamos 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 ya casi llegamos ya casi llegamos ya casi llegamos debe de cruzar exit exit right exit right right kick no vamos 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 Aquí tenemos que cruzar Un poco la flecha Vamos ¡Que no se ponga rojo! ¡Que no se ponga! ¡Que no se ponga! ¡Que no se ponga! ¡No se ponga! ¡No se ponga! ¡No se ponga! ¡Se puso rojo! Debo de esperar Un año más tarde Listo Vamos Vamos, crucemos, crucemos Aquí vamos a cruzar ¡Ya llegamos! ¡Por fin! ¡Por fin! Aaaaaaah ¡Recto! Debo de entrar ¡Recto! ¡Recto! ¡Aquí estamos! ¡Aquí estamos! ¡Recto! 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 ¡Recto!